preparándonos para el tour si lo de 3.0 que se recorrerá mañana 20 de octubre desde el velodromo al cienito patrillo hasta la estrella de siloes duro maduro maduro en cualquier parte del mundo puede hacer estos ejercicios y nos ayudas a que mantengamos la salud al día salud estable salud